Porque siento la gaita como la siento Será que antes de nacer la llevaba adentro Como cosa del destino nací Zuliana En esta tierra bendita, magnificada Será que Dios, mi chinita, me tenía predestinada Tierra, maraca y vela, amante del sol Vos soy de los poetas, la inspiración Letra y melodía, conjugan mi ser Por tu gaita mía, volvería a nacer Tierra, maraca y vela, amante del sol Vos soy de los poetas, la inspiración Letra y melodía, conjugan mi ser Por tu gaita mía, volvería a nacer Porque amo a la chinita como la amo Quisiera saber por qué Será que eso es algo innato de los Zulianos Como cosa del destino sería mi estrella Porque soy la más humilde de sus doncellas Será que Dios, casta virgen, me soñó chiquinquireña Tierra, maraca y vela, amante del sol Vos soy de los poetas, la inspiración Letra y melodía, conjugan mi ser Por tu gaita mía, volvería a nacer Tierra, maraca y vela, amante del sol Vos soy de los poetas, la inspiración Letra y melodía, conjugan mi ser Por vos, china mía Volvería a nacer Porque adoro amar a Caibo como lo adoro Quisiera saber por qué Será que ya desde el vientre yo la atesoro Como cosa del destino fue en esta tierra Que mi linda madrecita a luz me diera Será que Dios, virgencita, me quería Maraca y vela Tierra, maraca y vela, amante del sol Vos soy de los poetas, la inspiración Letra y melodía, conjugan mi ser Maraca y vela, amante del sol Por tu gaita mía, volvería a nacer Tierra, maraca y vela, amante del sol De los poetas, la inspiración Letra y melodía, conjugan mi ser Maraca y vela, amante del sol Maraca y vela, amante del sol Por ti, volvería a nacer Volvería a nacer Volvería a nacer